El conocimiento comienza Por la práctica y todo conocimiento Teórico adquirido A través de la práctica Siempre debe volver a la práctica Es decir, que por mucho Que leas, por mucho que Adquieras conocimientos en libros Si tú no practicas No vas a ir a ningún sitio, siempre Porque al final de lo que se trata es De hacer algo, realizar algo Si tú no realizas ese algo, no lo Terminas de completar mediante la práctica Es como el que tiene un tiro en el calá Es decir, con todos mis respetos Hay muchos No maestros No maestros, porque una cosa es un maestro Y otra cosa es un profesor Hay muchos profesores Que han estudiado Pero nunca jamás llevan a la práctica Eso que han estudiado Porque lo único que hacen es Reeducar, reenseñar a otro O formar a otro Para mí los profesores Son los que han estudiado Ese algo Lo han practicado Y después Sí pueden enseñarlo Claro Que como no se hace así Así nos va También Yo creo que debería de cambiar Un poquito eso Eso de No, yo estudio magisterio Y ya está Con todos mis respetos Creo que Habría que hacerlo De otra manera Pero bueno Es como el que enseña Lo que sé Un tipo de ciencia Si nunca las ha experimentado Yo no lo veo Pero bueno El sistema está como está Es así En fin Tenemos A Shiba Dando caña Dando alegría En varios días La he Os la he dicho O yo No sé Cada uno hace lo que quiere Ay Ha subido Yo ya la he cerrado Esta mañana he cerrado Una operación que tenía en Shiba Ha pasado una zona De resistencia Ahora lo vamos a ver Pero claro Nos queda El pullback El pullback Ese pullback Que a veces hace A veces Lo siempre Y es Shiba Que claro Nos guste o no nos guste Dejó de ser una meme coin Para ser una proyecto coin Y ahora Está bastante desarrollada En muchos ámbitos Y además Algo muy importante Que tiene Shiba Que no tienen otras Es una gran cantidad No Una ingente cantidad De gente De personas Detrás Y apoyando el proyecto Entonces Ole por Shiba Ya está Puede gustarnos más O puede gustarnos menos Es una mierda De coin O No sabemos en qué No sabemos en qué Se va a convertir Hace no mucho Incluso el propio bitcoin Era Una mierda De coin Hace no mucho De hecho Para el 90% De la gente Sigue siendo una mierda De coin El bitcoin Y todos diremos Es por desconocimiento A lo mejor En muchas de las que Estamos diciendo Son shit coins Porque hay algún idiota Por ahí Para el cual De repente Claro Ahora Todos son shit coins Y esto no es verdad Hay gente muy seria Pero esto es muy serio Y hay empresas muy serias Detrás de muchas De esas que él llama shit coins Cuando le ha interesado Se ha aprovechado De eso Y ha enviado La gente Hacia eso Y ahora no ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué te apita el culito? En fin Cada uno que haga Lo que quiera Eh Yo sabéis que No soy muy partidario De las altcoins Pero por aquello Del riesgo que conlleva Aunque si hago Trades con ellas Holdearlas Pues Si casi no Holde bitcoin Cojones Voy a holdear altcoins ¿No? Pero bueno Que Que cada uno Lo que tiene que hacer Es tomar sus propias Decisiones Y ya está Y es totalmente Loable y factible O sea Que a ti te gusta hacer Trading en 4 horas Pues hacer trading en 4 horas Que a ti te gusta hacer Sweet trading Pues hacer swing trading Que tú quieres holdear Con cojones Pues holdear con cojones Y ya está Nos puede gustar A unos más A unos menos Pero es totalmente Loable lo que cada uno haga Es la decisión de cada uno Con lo cual Para mí Si es tu decisión Está bien tomada La que no está bien tomada Es la decisión Que otros toman por ti Eso es seguro Así que Venga Comenzamos Suscríbete y dale a la campanita Eso Suscríbete y dale a la campanita Que por si alguno No lo sabe Que es posible Porque no todos Nacemos sabiendo Es gratis Bien Bueno Bitcoin Vamos a por Siba Ya que estamos hablando de Siba Y la tengo aquí Vamos a por ella 18% Yo personalmente Vale Me he salido aquí En los 920 Me he cagado No es que me he cagado Es que vengo desde aquí Vale Entonces bueno Esto Esto Es un 29% Así un poquito menos De un 29% Vale A mí me parecía Más que suficiente Y yo Me quedo ahí Porque no sé Si va a pasar La resistencia O no la va a pasar Ahora bien La pasa Vale ¿Qué es lo normal? Un movimiento de pullback Un movimiento de atrás Es Siba Y pues pasa muchas veces Con estas altcoins Que tienen esa locura Y cogen Y se van directamente A la otra resistencia Que tienen más arriba Y bueno Y aquí En la zona de 14.000 Creo 4 Vale Pues 1.404 Perdón Ahí hay otra Yo de momento Pues si hay un retroceso Posiblemente vuelva a entrar Y siempre y cuando Además nos respete Esta línea de tendencia Pues mejor Porque podemos estar Haciendo una banderita Toquetear la zona Entonces esa zona Para mí Personalmente Volvería a ser Una pequeña zona de compra En función de cómo vea Y cómo esté el mercado Ya está Eh Poca cantidad Y bueno Pues una chicha Está muy interesante Está muy muy bien Tener en cuenta Que cualquier retroceso Y vuelta al alza Por muy desgastados Que estemos Fijaros lo que hizo La última vez Un doble techo Maravilloso Pero fijaros La diferencia En el precio ¿Vale? La diferencia Es tremenda Entonces Tenemos Esta línea de tendencia De estos picos máximos Aquí Vamos a Vamos a traernosla Hasta aquí Bueno Nunca se sabe Dónde Dónde nos pueden llevar Que aventuras Vamos a correr Con estas Con estas altcoins Y bueno Pues un principio El movimiento Muy bueno Muy limpio Ya sabíamos Que podía producirse Por el Shibarium Y toda esta Pera limonera Que trae Y bueno Pues simplemente Para que veáis Cuidado Porque cuando lleguen Las fechas Correspondientes Pues esto posiblemente Vuelva Vuelva atrás Los que estáis En la plataforma Morada Si queréis Tenéis alguna petición Me la ponéis Y por supuesto Ya que me estáis apoyando En la plataforma Morada Pues os En directo Os hago El análisis ¿Vale? No sé si este lunes Haremos directo Tengo que verlo Ya veré Si tengo tiempo Os lo diré con tiempo También Por otra parte Vamos a Bitcoin Que es el mercado Que estamos siguiendo Estamos aquí Bueno Ya consiguió Ayer Hacer un cierre Por debajo Del TP1 ¿Sí? Ya estamos por debajo De esta zona Ya ayer Ya lo he conseguido Cerrar por debajo Hoy seguimos por debajo Bueno Pues estamos dentro del plan Yo vuelvo a repetir Mi plan no ha cambiado Es decir Yo compré en Roseline 28.750 Y de momento No tengo ningún interés Por comprar más Más allá De que empecemos A romper soportes Que es donde Bitcoin se puede poner interesante Mientras tanto Pues no le veo Nada de interés Tenemos que relajar El RSI Tenemos que Ir a soporte De verdad Que todavía no lo hemos tocado Porque que venga una mechita Y nos llega a una zona Y nos haga la compra Vale No es No es Esto quiere decir Que no hago otro tipo De operaciones Sí Pero en muy corto plazo Muy corto plazo Significa Muy 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 corto plazo 15 minutos Una hora A lo mejor en cuatro Pero tampoco en cuatro Está como muy alegre Así que bueno Pero lo que es En trading normal En operaciones De compra A largo plazo De momento Ningún interés Mientras no Caigamos A la zona De 28.250 Aproximadamente Vale Que es esta zona verde Que tengo Marcada Aquí Más abajo Ya tendríamos La zona de 27.3 26.790 Que es el punto de pivote Importante Donde caímos En su día Para el que no lo sepa Es este Vale Este punto de pivote De esa gran caída Que tuvimos Previa A A FTX Que fue todo esto Pero El punto natural Fue este Luego hicimos el tonto CZ se fue de la lengua Y el CFTX Hizo Toma No Esto fue luna Esto fue luna FTX Fue aquí Perdón Vale Así que bueno De momento Creo que pues Un punto interesante Y por eso Le tengo puesta Una compra ahí No muy grande Y lo más importante Para mí Es 21.335 21.350 Este punto de pivote Que para mí Ya os explico por qué Es Una de mis zonas preferidas Pero no tiene por qué Ni siquiera llegar ahí Lo mismo me pasa Como la Rose Line En el año 21 Cuando me puse esa compra Y no se hizo Y fíjate Dos años después La he hecho Bien Ethereum Por su parte Lo acabo de Me acabo de cepillar Ethereum Sí, bueno No pasa nada Ya lo veré Ethereum estaba igual que Bitcoin No hay más tutía La capitalización total Esto si me interesa Y que veamos Dos cositas Bueno El total market Verde Y la dominancia De Bitcoin Está roja Esto ha dado alas A que algunas altcoins Se hayan podido Tirar adelante ¿Vale? Pero Quiero que veamos El total 3 Lo que son Las Las altcoins De baja capitalización ¿Vale? Por así decirlo Realmente lo que tenemos Es todas las altcoins Excepto Ethereum Y Bitcoin Esta línea de tendencia Que teníamos aquí La rompimos ¿Vale? La quitamos Porque ya no nos vale para nada Y este era el camino Que más o menos Le teníamos marcado ¿Vale? Entonces claro ¿Qué pasa? Que nos ha rebotado aquí Ahora vamos a ver El siguiente mínimo Si es ascendente Respecto a este O no Es la curiosidad Que tengo Porque cuando pusimos Esto aquí Era pues decir Pensaba yo Que en el siguiente rebote Podríamos tener La falla de canal Para poder romperlo A la alza ¿Vale? Yo no sabía Si era aquí Si era aquí Si era aquí Bueno Pues ya sabemos Que es aquí Que no es aquí Que es aquí ¿Vale? Pues ya lo adaptamos Ahora Esto claro Evidentemente No es Una línea recta Tal cual man Marca esta ¿No? Tenemos aquí Hemos subido Hemos perdido La línea de tendencia Mira Esta línea de tendencia Que teníamos aquí La ha roto ¿Vale? Por lo cual Pues bueno O sea No vale para nada No vale mucho de guía Podemos hacer un zig zag Igual que pasó aquí ¿Veis? Que subió Bajó Subió Bajó Y al final Se vino aquí arriba Si hace algo así Pues bueno Podríamos luego ya Romper la alza Podría haber Una pequeña ruptura De todo esto Significaría No el inicio No el inicio De un bullrun Pero si Lo que nos interesa De toda esa ruptura No es Una escapelaza brutal De la sal No, no, no Lo que nos interesa Es este máximo Que tenemos aquí ¿Por qué? Porque tenemos un mínimo Tenemos un máximo Tenemos un mínimo ascendente Y con todo este movimiento Y con todo este movimiento que venga Lo que deberíamos de buscar Es un máximo Que supere este Antes de perder este mínimo ¿Vale? Perder este mínimo No llevaría al siguiente Pero lo importante es Empezar a generar una estructura ¿Vale? Tenemos aquí un mínimo Un máximo Un máximo ascendente Y que en ese momento ¿Qué se produciría? En ese momento Lo que se produce Es una ruptura Del máximo anterior Y una ruptura De la tendencia Que ya podríamos empezar a pensar En poquito a poquito De alguna forma Empezar a escalar Evidentemente Fijaros que Este pequeño movimiento Con esta flecha Hasta aquí Para rupturar esto Me está marcando Octubre 31 de octubre El 23 Es decir Octubre y noviembre O sea que No nos pensemos Que esto es algo de dos días Esto es algo de que Tiene que pasar agosto Tiene que pagar sesal Séptimo Y tiene que pasar octubre Tres meses vista ¿Vale? Tres meses vista Sigue siendo corto plazo Corto plazo Es menos de un año Un año o menos Medio plazo Cinco años Largo plazo Son diez años ¿Vale? Esto es así Tenéis que Empezar a A meterlo en la cabeza Sobre todo los más nuevos Que bueno Imagino que Que estáis pensando Muchas veces Corto plazo en otras cosas Pero Dicho esto ¿Qué pasa Con las alt? Bueno Hemos estado viendo Shiba A ver cómo A ver cómo se comporta Si hace Yo ya digo Si hace pullback Pues lo mismo Le metemos otra alegría En el lado positivo Seguimos teniendo aquí Que tener Bueno La BDK Un centavo de dólar Bueno Pero no está mal MCU Un 17% Hike Un 930 Hace un montón de tiempo Que no vemos Hike Pero está dentro De esta cuña descendente ¿Qué significa una cuña descendente? Pues que normalmente La ruptura Tiene Pues eso Motivaciones ascendentes Entonces El 2.3 Que es este máximo relativo Que hay aquí Pues una vez rota la cuña Cuando la rompa Cuando pueda romperla Cuando se decida Y si el mercado cree que es conveniente Posiblemente meta un pepinazo Hacia esa zona Yo lo digo Para que las vaya dirigiendo Y luego cada uno Decía lo que quiera Galagames Un 5.76 Esta zona De batalla De soporte Está intentando romperla De momento no puede Si no puede Pues ya sabemos Que buscaremos mínimos Relativos Y vamos a ver Cómo se comporta Yo creo que tendrá Cosas que decir A lo largo del siguiente Bullroom Pero bueno Luego ya cada uno Si las quiere ir Acumulando Comprando Yo hasta Ya os digo Hasta octubre No creo que vaya A comprar Alcoins Quitando Las que ahora mismo Están en controversia Importante Tipo Ripple XRP Bueno Pues ya veremos Y bueno Tampoco por encima Del 5% Tampoco tenemos Gran cosas A ver De Hola buenas Yo veo como mucho Una caída A 25% Si Si efectivamente Creo que la En principio Si no pasa nada raro En Bitcoin Que estás muy acertado Me parece Totalmente acertado Y creo que Que todos O la mayoría Pensamos lo mismo Fijaros esta línea roja Que tengo aquí marcada Esto es en los futuros Del CME Es la zona Comprendida Pues eso Entre los 24.000 Y los 25.000 y pico 26.000 Vale Esa zona de 2.000 dólares Que fue una resistencia Súper importante Y si no pasa nada raro Lo normal Es que vengamos La podamos volver a probar No una Sino incluso dos veces Y luego ya Podemos seguir escalando Lo lógico Y como se está comportando De momento Vale Lo que tenemos que ver Es que analiza Es que analiza Se está haciendo Bitcoin Y como se comporta Pues yo tengo aquí Un soporte Vale Que hago Lo rompo Y lo pruebo Vale Por fuera Una vez que está roto Y comprobado Me voy a por la siguiente resistencia Que era la de 25 Vengo Y la pruebo Vale Y salgo a la alza Como no he tenido fuerza Para irme mucho más allá Del máximo relativo anterior Además estoy en una zona De resistencia semanal Súper importante De momento estoy haciendo Una banderita Puedo venir Y soportarlo otra vez O Salir a la alza De momento Y mañana Os invito al vídeo Que os voy a A poner mañana por la mañana Que es brutal O sea Es brutal Sobre El análisis en chain La análisis en chain No dice que vayamos a caer Que puede haber un retroceso Evidentemente A la zona de 25 Pero No hay ni un solo indicio Al menos por el momento De que podamos caer Más allá De ese retroceso Normal y corriente Porque El volver a la zona de 25 Sería un retroceso Normal y corriente Vale No tiene nada que ver Esta situación Con Esta situación Al menos De momento Vale Simplemente que lo sepáis Pero que mañana Lo vais a ver Es la hostia O sea Yo Pocas veces os puedo recomendar vídeos Que además No es algo que explique yo Es algo que explica un tercero Que nos enseña Y ya os digo Nos enseña Realmente con mi compañero de trabajo No veo ni caída más allá de 27 Bueno Eso ya es muy relativo Pero Eso es lo que Muchas veces Una cosa es lo que queremos Y otra cosa es lo que Bueno Pues normalmente se produce Oye Ojalá no caiga más allá de 27 Y salga esas copritas Que tenemos ahí 28 o 2 Y se vaya para arriba Pues oye Maravilloso Pero Ya veremos A ver De todas formas Ya veremos Castellufu Otra Rollsline No 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 sé ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Vamos a ir a probarla Si la vamos a ver De momento RSI 50% En esa zona Tampoco Nos tenemos que volver muy locos ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno Es que poca cosa es interesante Porque tampoco hay porcentajes Muy grandes ¿No? Los Titan Arena One Earth 770 Bake RND Tampoco tiene nada Kusama contra el euro Maker Perdiendo un 5% Para mí Maker Vuelve a ser interesante Igual En la zona De 1100 A partir de 1100 El pullback Si puede ser interesante El que haga Para Ir a la Otra vez a la zona De resistencia Si sería una buena entrada ¿Qué tiene Maker Que no tengan otras? Es una pregunta Yo os hago esa pregunta ¿Vale? A ver Los alumnos No vale Los alumnos no vale Porque sabéis Que tiene Maker Que no tiene otras Pero me interesaría saber La comunidad La comunidad El resto ¿Qué tiene Maker Que no tienen otras? ¿Qué la hace tan potente? ¿Vale? Importante Es una pregunta Que os hago A ver si A ver qué tal Bueno Kusama Por su parte Está intentando hacer Un doble suelo Aquí En esta zona Para intentar Ir a la alza Aquí que tenemos Y sería Muy interesante ¿Veis cómo se comportó Esta vez? ¿Qué pasó esta vez? Pues tenemos Un doble suelo Que es un poquito Más bajo Que el anterior Y un buen rebote ¿Y qué nos indica Que podía rebotar? Primero Que el primer suelo Estuvo en la zona De mínimos Prácticamente Y que teníamos Una divergencia Importante Fijaros Como los cierres Nos indican Esta dirección Pero el R6 No estaba indicando Esta otra dirección Una divergencia alcista Y boom Salió Es un comportamiento Muy típico Y por eso os lo digo También de Kusama Fijaros aquí Como visto también Una especie de doble suelo Aquí en realidad Lo hizo triple Y otra subida al alza A ver No vayamos a desviñar Porque esta subida al alza Que tenemos aquí De Kusama Que parece pequeñita Es un 53% Nada más Yo sé que tampoco Es que sea mucho Pero oye La siguiente subida al alza Que hizo después De su doble suelo Se correspondió Con aproximadamente Un 126% Tampoco es una barbaridad La siguiente Que pueda tener Vamos a ver Primero Tenemos que tener Ese cierre Por debajo del anterior Que nos genere Ese doble suelo Y a partir de ahí Tendríamos una divergencia Que está prácticamente Deservida Al cista Y prepararnos Porque la siguiente Tirada que pueda tener ¿Dónde podría ir? Pues fijaros Como en esta ocasión Por ejemplo Llegó y se fue A una zona de resistencia En esta ocasión Tiró y se fue A una zona de resistencia Pues esta ocasión Si tira arriba ¿Dónde tira A la zona de resistencia? Plaf En los 32.11 Más o menos En esta zona ¿Vale? Aquí Plaf Toque 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 ¿Vale? Creo que está bastante clara ¿Desde dónde estamos? Ya no desde más abajo Que caiga ¿Qué porcentaje tenemos? Solamente un 50% Ya sé que igual Que no es mucho Que hay gente Que eso Lo hace todos los días De sobrar Pero Yo que sé Yo os lo digo Por si a alguien Le puede interesar Vamos a marcarla en verde Y ya está ¿Qué más tenemos? Root Velas Por aquí También un 4 y pico Perdiendo Cel Matrix Ogn Bueno pues hay un poquito De sangre por ahí No demasiada Para ese fin de semana Tampoco es ninguna barbaridad Así que bueno Tampoco me enrollo Espero que estéis pasando Un buen fin de semana Que lo paséis bien Que lo disfrutéis Porque pues oye Hace falta Más allá de Bueno pues todo esto Son números Que al final Hay una cosa clara Esto es dinero El dinero Es fácil de ganar Es muy fácil de ganar Lo que no es fácil de ganar Es el tiempo que perdemos Haciendo el chorro Así que pasarlo bien Disfrutarlo Y como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao 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 chao